Hola muchachadas, pongámonos en situación. Te levantas por la mañana, te preparas un café. Google, hazme un café. Vas a tu habitación perfectamente recogida. Enciendes el ordenador y te encuentras con esto. Menudo montón de mierda. Vamos a ver si lo apañamos. Vale, lo primero que vamos a hacer es reubicar o borrar todos los iconos que había. Que seguramente no te hagan falta. Así dejamos el escritorio limpito. Sorprende la filosofía, ¿no? Tampoco pasa nada porque tengas algún icono. Yo lo que hago es tener aquí una carpeta donde muevo toda la morraya que se me quede. Y la tengo aquí metida y se me queda el escritorio más limpito. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar la papelera de reciclaje. ¿Cómo? Damos a personalizar. Vamos a temas. Damos a configuración de iconos de escritorio. Y aquí desmarcamos la papelera de reciclaje. Aplicar, aceptar. Y ya hemos ocultado la papelera. No os preocupéis que ahora vamos a tener acceso a ella con un programilla. Usaremos unos cuantos programas, pero no os preocupéis porque os dejo aquí abajo en la descripción los links para descargarlos. Vale, el programa que vamos a poner es Sistray, que viene a ser mover aquí la papelera de reciclaje. Se nos queda aquí en vez de tenerla en el icono del escritorio y desde aquí podemos vaciarla y abrirla sin problemas. La siguiente aplicación es T-Clock, que lo que vamos a hacer es modificar el calendario y mi reloj de aquí abajo. Este programa tiene un montón de opciones de personalización. Tenéis aquí menús rápidos, cómo queréis que aparezca, con qué tipografía, el formato que queréis darle a la fecha y a la hora. Podéis hacer cosas como que cuando arrastréis algo al calendario, funcione como si fuera la papelera de reciclaje y mande el archivo allí. El siguiente programa es Taskbar X. ¿Qué hace? Pues hacemos doble clic y se nos centran los iconos de la barra de tareas al centro. Esto lo hace siempre, si cerréis algún programa automáticamente lo vuelve a centrar. También tiene aquí un configurador donde podéis tocar algunas cosas como ponerlo transparente, etc. A mí me gusta ponerlo con la barra negra. El fondo de pantalla. Para el fondo de pantalla típico lo más fácil es buscar fondos de pantalla increíbles en Google. Aquí, yo que sé, buscáis wallpaper o lo que sea y tenéis un montón de fondos de pantalla guays. Por ejemplo, estos molan bastante. Pero si queréis algo más espectacular, yo os recomiendo wallpaper engine. Wallpaper engine es una aplicación de pago que se puede encontrar en Steam que vale solo 3,99€, que tampoco es dinero. Y lo que os permite es tener fondos de pantalla así. O así. O así. O así. Incluso puedes ponerte un gatito aquí que le siga la palotita. Desde la aplicación podéis ver un montón de fondos de pantalla que podéis tener instalados y descubrir nuevos que sube la comunidad. Incluso podríais crear vosotros mismos un fondo de pantalla con movimiento. De momento voy a dejar este fondo rollo lluvia que me gusta bastante. Next. La siguiente aplicación que vamos a ver se llama Rainmeter. Es una aplicación que ya vimos en un vídeo anterior del canal. Lo pondré por la esquina de arriba para que podáis verlo. Este programa lo que nos permite es añadir varios widgets por el fondo de la pantalla. Los skins podéis encontrarlos desde la web de Deviantart buscando simplemente Rainmeter. Os saldrán un montón de skins para poder poner en vuestro escritorio. Vamos a bajarnos por ejemplo este reloj y nos da un archivo .rmskin. Al abrirlo lo añadimos y lo ponemos por aquí en reloj, por ejemplo aquí en medio. Esto ya sería que vierais vosotros lo que más os gusta de la página e instalarlo. El último programa que vamos a ver se llama RocketDock. Que es para añadir un dock como los que tienen en Mac a Windows. Se puede arrastrar para quitar iconos, quitar espaciadores. Podemos dar aquí en opciones del dock. Podemos ponerlo arriba, podemos ponerlo abajo, a un lado. Yo prefiero tenerlo arriba. Podemos elegir el monitor, la calidad de los iconos, el estilo de tipografía que sale al ponerle encima del ratón. Y luego a cada icono podemos dar a opciones de icono y cambiar nosotros el icono que queramos. También podemos cambiar el fondo cambiando el tema. Pero yo lo que voy a hacer es dejarlo sin fondo. Ya así quedaría un escritorio bastante más limpito y usable. Un aplauso para esto hombre. Y con esto ya está todo el pescado vendido. Espero que os haya gustado. No olvidéis de darle a like, a la campanita, suscribiros. Estamos también en Twitch, en Instagram, en Twitter. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.